Más de 250 millones de cristianos son perseguidos y discriminados a causa de su fe alrededor del mundo. Ellos prefieren muchas veces dejar sus vidas, sus hogares, antes que dejar su fe. Han conocido la verdad y por la verdad, por Cristo, entregan su vida. Por esto, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre ha convocado a todas las personas a que el 29 de agosto hagan parte de la Jornada Nacional de Oración por los Cristianos Perseguidos. Te invitamos a que en tu parroquia, en tu familia o en tu grupo pastoral hagas oración o diferentes actividades de oración por los cristianos perseguidos. Ellos están dando su fe por Cristo. Nosotros deberíamos dar nuestras oraciones por ellos. Unámonos a la misma cruz de Cristo, a la misma cruz de los cristianos perseguidos. ¡Gracias! ¡Gracias!